qué tal amigos cómo están yo soy michael y esto manda es michael y 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 la ciudad de méxico te permite rodar sin ningún problema ni contratiempo sobre todo porque recuerden que vías primarias están cerradas para motos de menos de 250 cm número 3 amigos y el diseño indudablemente los amigos de vento se lucieron con el diseño que tiene esta motocicleta y es que vean nada más que bonito está ese color negro con café creo que le va muy bien es una onda bastante retro la única cosa que a mi no me pareció tanto que ya hablaré más adelante sería la cuestión del manubrio cambiando el manubrio Créanme que tienes una moto completamente diferente Es una moto que vale la pena Es una moto que tiene prácticamente todo lo necesario para salir a rodar Y el diseño ideal Ideal, prácticamente lo puedes usar con lo que quieras Y te vas a ver chulo, chulo, chulo Y aparte incluye este, miren SoloSeed, un SoloSeed que se ve precioso Funciona muy bien, va muy bien y va ad hoc Para aquellos que van a ruta solo O si quieres ir acompañado, bueno, pues tienes la opción de retirar el asiento trasero Y con eso es más que suficiente Número 4 amigos El tema de la seguridad Esta motocicleta a comparación de muchas 250 cabezas hay en el mercado Esta moto incluye doble disco Obviamente incluye dos discos Tanto en la llanta delantera Como en la llanta trasera Como en la llanta delantera Y eso permite tener un mejor sistema de seguridad Muchas veces incluso no lo incluyen Me voy a dar también Para incluirles la suspensión Que forma parte también de la seguridad Porque brinda estabilidad en la motocicleta Bueno, suspensión invertida y doble disco ¿Qué más le puedes pedir amigo? En verdad creo que es más que suficiente con eso Para poder ir a la Ciudad de México Agarrar ruta Usarlo para el día a día Y tener que tener la certeza De que esta moto te va a brindar toda la seguridad que ocupas Y número 5 amigos La capacidad del tanque Estamos ante un tanque de 20 litros Que te va a durar muchísimo tiempo También cuesta su lana poderlo llenar Pero una vez lleno Créeme que no vas a tener problemas Es una moto que se comporta bastante bien en la ciudad Por ahí de los 27 kilómetros por litro Más o menos Me parece un rendimiento óptimo Yo ando entre 25 y 27 Es óptimo para la cilindrada Pero que funciona bastante bien Un tanque de 20 litros Te va a permitir ir hasta donde quieras Sin estar haciendo cargas O estarse preocupando Si llegas o no llegas Con 20 litros llegas Porque llegas Es más Que tus amigos se cooperen Y con eso tú les echas la mano Para que nos te encargue Y cargue gasolina Una buena opción ¿no? Y como punto extra Para todos aquellos que están interesados En adquirir una motocicleta de esta Muchas de las motos de vento Eso lo tienen que preguntar directamente Ahí con la tienda Ya incluyen una alarma Les voy a mostrar la alarma amigos Es una alarma que viene súper súper completa Sobre todo es una alarma de fábrica Vean Vamos a girar el manubrio Necesitamos que se quede Ahí está Es una alarma que viene súper completa Viene con este controlito Creo que es un plus Que se agradece Aparte viene con un barniz Para dar un retoque Y también viene con Un pequeño Con la herramienta Que es donde viene el cajón Pero vean La alarma Es una alarma que te permite Bloquear la moto Desbloquearla También te permite Prender las luces En caso de que haya como 100 Rocketman Y no sepas cosas de la tuya Vean Se prende el foco frontal Y eso me permite Ubicar mi motocicleta Y en caso de que estás viendo Que por ahí Se le están acercando Y les quieres que se alejen Ahora Entre la otra cosa Que esto incluye Y que me pareció Un aditamento Muy certero Vamos a echar a andar Esta moto Estamos en neutral La moto En este preciso momento Está andando A ver si se escucha Si no Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Vamos a apagarla Con el control Perfecto En el momento En que la moto Se está yendo Con el control Puedes tú Apagar la motocicleta Y no tener el problema De que pues Huyen con ella Digo Se agradece No Quizás no es el elemento De seguridad Más seguro Ni el más óptimo Pero indudablemente Que te incluyen Estos tipos de cosas De agencia Vale muchísimo Hay motos Que incluso pagas 50 mil 60 mil pesos Y ni siquiera incluye De esto ¿Verdad? Ya moja A veces no incluyes Ni ABS En este caso No incluye ABS Pero incluye otros sistemas Es una moto de 250 Ideal para la ciudad Para que te des a rutas Para que te vayas Con tus cuates Y disfrutes De andar En tu Rocketman Y realmente es una moto Que recomiendo muchísimo ¿Pero qué te parece Si me dejas en la caja De los comentarios Cuáles son las cosas Que a ti te gustan Sobre esta motocicleta ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué no quieres hacerle a esta moto? Yo indudablemente Estoy muy a gusto Con esta compra Es una moto Que creo que va a funcionar Bastante bien Y que vamos a tapar bocas Para que haya gente Que dice que son motos Que no valen la pena A mí sí creo que vale la pena Pero hay que darle Los cuidados ideales Para que sea una moto Que dure muchísimos Muchísimos kilómetros Te invito a que te suscribas A las redes sociales Michael sube vlog En Instagram En Facebook Ahí estamos subiendo Todo el contenido También van a ver Muchas noticias Sobre esta moto Por ahí hay una Blackbird Que también queremos Comparar con esta Creo que va a ser Lo que ustedes están buscando Y se definan Sobre si vale la pena o no Indudablemente 39 mil pesos Creo que es una moto Que vale la pena Mínimo Que la vayan a probar Y les puedo decir Que viéndola Esta moto Es una chulada En verdad Se ve muy bonita Se refueron los amigos de Vento También pasan a Vento Para que vayan Y mínimo Pigan su prueba de manejo Y despejen cualquier tipo de dudas Yo por lo pronto amigos Me voy a despedir No sin andes Decirle que se suscriban Y que nos vemos En el próximo video Muchas gracias A todos ustedes amigos Nos vemos la próxima semana Bye Música 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 y y y y y y y y e 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